Hoy en este pleno hemos aprobado un nuevo reglamento para ser más transparentes y para cumplir con el objetivo de la transparencia. El caso es que de nada sirve aprobar este tipo de normativas cuando ustedes, el propio gobierno, la mayoría de gobiernos, incumplen la transparencia. Yo hoy vengo aquí, por ejemplo, con un caso específico. Hace dos o tres plenos pregunté cuál era el número de gavias y personas a las que habían sido beneficiadas, pero en el plan de gavias específico que aprobaron ustedes en esta legislatura. Y sin embargo se me responde por el número de horas y de tractor y de maquinaria desde el año 2015, 2016, 2017, ¿vale? Y me lo firma la señora doña Natalia del Carmen Evora Soto. Mire, señor presidente, el comisionado para la transparencia me ha indicado que vuelva a serlo en este pleno y que tengo un mes para que ustedes me respondan lo que yo he solicitado tal como contempla y como recogió el secretario en el acta del pleno donde pregunté. Y me gustaría que no se utilizara la ley de protección de datos para según qué cosa quieran ustedes ocultar o publicar. No es de recibo que si tengo un listado de los alumnos de Fuerteventura que reciben becas de este cabildo con nombres y apellidos, usted no me sepa decir quiénes son los beneficiarios del plan de arreglo de gavias específico que se aprobó en este cabildo. Y que tenía una cuantía económica, por cierto, muy pequeñita, pero aprobada también por este cabildo. Lo que pido al señor secretario es que haga constancia de este ruego y que sirva a modo de reiteración, porque tal como me ha explicado el comisionado para la transparencia, tengo un mes para que ustedes me faciliten la información que he requerido. Este es solo un ejemplo, pero le aseguro, señor presidente, que en la mayoría de los casos que se preguntan suele ser una constante.